Igual es polémica, porque el jugador es verdad, está cayendo y por eso levanta un poco la mano en esa posición donde va cayendo. Pero no es posición natural, tampoco el brazo lo tiene arriba. Eso es lo que hace justamente que sea muy polémica la situación. Increíble, está de espalda, ¿no? Es brava. Va a tener que jugar con retrovisores. No sea malo. Ojos en la nuca, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que decida el árbitro Burgos. Seguimos buscando la hormiga. Fue al minuto, al minuto del arranque del complemento. La polémica y todavía siguen observando. Van cuatro, van ya. Hace tres minutos que está el árbitro observando el bar. Están decidiendo si fue penal o no. Va a definir en este momento Burgos a los cuatro minutos del complemento. El árbitro decreta penal entonces para Cerrito. La tribuna lo pide al Café Café. 100% puro el café de los uruguayos es Sain Café. Clarito, no lo puedo creer. Dice Arismendi que está observando lo que decide entonces Burgos. Va a ser penal todo el que juega con uno de menos. Sanciona penal Burgos decretado por el VAR. Es penal para Cerrito que puede abrir el marcador. Fideo Sadria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Bien, no es polémica la situación porque la mano está muy arriba. Más allá de que está de espalda, pero también se está cayendo. Pero es de espalda, se está cayendo. ¿Qué quiere? ¿Cómo va? Es polémica, es polémica. Pero poco le importa el goleador Maximiliano Silvera. El capitán de Cerrito que acomoda la pelota puede abrir el marcador. El elenco Uri Verde buscará poner el primero. Buscará ponerse en ventaja Cerrito. Se agasapa el arquero Gurusiaga. A los cinco minutos del complemento va a llegar el penal para Cerrito. En septiembre, vacaciones en Ibiza con media pensión desde 1.591 dólares. Consulta en Jorge Martínez, elegí lo mejor. Protestan los hombres de Torque todavía. Gurusiaga ya está pronto para lo que va a ser el remate del capitán de Cerrito. Maximiliano Silvera que está tratando de convertir un gol más para el elenco Uri Verde. Acomoda la pelota al número 11. Se demora el tiro penal en el arranque del complemento. Tiene la posibilidad Cerrito de ponerse en ventaja. Sigue el mes del hogar en Cortiluz. Descuentan todas las cortinas motores y cortiluz.com.uy. Dos cuatrocientos uno cuarenta y uno ochenta y ocho. Cinco minutos con cuarenta segundos va a dar la orden Burgos. Va a llegar el penal para Cerrito. Le va a pegar a la pelota Maximiliano Silvera. El capitán de Cerrito, el guleador del elenco Uri Verde. Pita Burgos. Llega el jugador Silvera. Va por el remate. Puede abrir el marcador. Tirol. Gol. De Cerrito. No, abre el marcador a los seis minutos del complemento. Se pone en ventaja a Cerrito que mereció en el primer tiempo. No le encontró la vuelta. El VAR marcó el penal. Es penal y uno a cero para Cerrito que le gana a Torque. Es justicia con el trámite del partido. No es justicia quizás como llega la jugada del gol. Para mí, sigo diciendo, está de espalda. Se cae y se cobra por el intermedio del VAR. Poco le impertó a Maxi Silvera. Abre la cuenta. El Cerrito gana uno a cero. Penal, 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 penal para Cerrito. Se escapaba Maxi Pérez. Lo bajaron y otro penal para Cerrito. Lo ha pitado Burgos. Tiene todo el elenco de Cerrito para liquidar el partido esta noche. Lo pone el segundo y se queda con los tres puntos y logra convertirse. Habilitadísimo Maxi Pérez. Gana en velocidad. Barre allí el zaguero de Torque. Segundo penal. Puede aumentar las cifras. El partido sigue cero a cero. Como la nueva Pilsen, cero punto cero. Que tiene todo. Y no tiene el gol. Creo más por la forma en la que se tira Diego Arismendi. El penal para Cerrito que amplió justamente. Que le abrió el marcador en el arranque del segundo tiempo. Por parte de Maxi Silvera de tiro penal. Y tiene oportunidad de nuevo para liquidar el partido esta noche. Aquí en el Francini. Está ganando Cerrito 1 a 0. Tiene el penal el goleador y capitán de Cerrito. Va a pitar Burgos. Si pone el segundo lo liquida. Si pone el segundo lo liquida. Juega con uno de menos desde los 12 minutos Torque del primer tiempo. Va a dar la orden Burgos. Haga zapado Burciaga. Va a llegar el remate del capitán Silvera. El goleador de Cerrito que ya tiene 7 u 8 goles. En lo que va de este campeonato. Va a llegar la orden de Burgos. Va a llegar el número 11. Le va a pegar a la pelota. Y lo puede liquidar Cerrito. Puede dar la sorpresa y quedarse con el partido. El elenco Uri Verde. Se devora lo que es el remate. No pita Burgos todavía. Va a llegar ahora sí la orden del árbitro. ¿Están hablando con el VAR? ¿Qué está pasando? Bueno, ahora sí. Pita Burgos. Va a llegar el remate. Llega Silvera. Uno, dos, tres, pasos. ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Liquida el partido esta noche. Otra vez Silvera del penal. Pone el segundo para el elenco Uri Verde. Se va a quedar con los tres puntos aquí en el Francini. Clean caja para el goleador Maxi Silvera. Que marca el segundo tanto. Gana bien. Cerrito fue más que Torque. Se pone las cifras 2 a 0. ¡Gol! 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 Gracias.